Con la llegada de las lluvias, inició el ataque de los elementos de la Secretaría de Salud de la Dirección de Control y Prevención del Dengue. Lamentablemente, solo existen cuatro motomochilas que están combatiendo al mosco que da esta penosa enfermedad para evitar que este año en solidaridad pueda generarse alguna epidemia de dengue, señala sobre sus atribuciones el fumigador José Julián López. El programa del combate a los mosquitos inició luego de la avenida CTM en la parte baja de la colonia Colosio y todas las casas son fumigadas para evitar que los moscos causen estragos entre la población. El programa de fumigación será extensivo a todo el municipio, lo que incluye Puerto Aventuras y sus alrededores, donde existe todavía selva baja.